Música Me encuentro en Bagaces de Guanacaste ¿Y qué hago acá? Bueno, hoy nos toca chinear a una mujer que siempre nos ha chineado en este cantón guanacasteco Ella es folclorista, costumbrista orgullosa de su pueblo, orgullosa de ser guanacasteca Marielito Jiménez, ¿cómo me le va? Bien, venga pa' quererlo Ay, 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 papá, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios Bueno, Marielitos, vea, como usted conoce Bagaces de Tajo a Rajo yo la voy a llevar hoy a chinearla la voy a llevar a cualquier otra parte de Guanacaste que usted quiera conocer, ¿qué le parece? Me parece bien ¿A dónde le gustaría ir? Bueno, Guanacaste tiene de todo y todo bonito pero me gustaría ir a la playa ¿A playita? Sí, a la playa Está bien, está bien, listo Marielitos Entonces, a la cuenta de tres, vamos para la playa ¿Anda bikini, sí? Claro Uno, dos, tres ¿Vio lo que es la televisión? En un santiamén Llegamos acá, Marielitos ¿Qué le parece? Playa Carrillo en el cantón de Ojancha, Guanacaste ¡Qué lindo! Así lo quería yo La playa, el mar ¡Wow, qué bueno! Oye, y eso no es nada Apenas vamos a comenzar nuestra aventura Así que si usted es aventurera la vamos a pasar bien Por supuesto que sí A eso vine, a disfrutar Eso es Marielitos Vamos entonces Vamos Está bien, agarra el bolso y vámonos La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás ¿Usted alguna vez ha practicado surf? No, nunca Yo y Marielitos Dicen que para todo hay una primera vez en la vida Y esta va a ser su primera vez Porque vean, nos esperan las tablas Ella, Lili, nos va a enseñar a surfear ¿Verdad, Lili? Claro Siempre, siempre hay una primera vez para todo Así que vamos a intentarlo Y aquí, pero no puedes ir en esa ropa Así que tenemos que cambiarnos ¿Quién dijo miedo, papá? Cuando cagado estaba Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! 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 Fue en mayo con ceremonias festejos y no han pasado los años como si fuera el primero. Y aún sigue intacta mi locura por su amor, mi locura por su amor, aún sigue intacta. La gran aire, la gran aire, la gran aire, ella es mi fiesta, mi aventura, mi rebaje, cuando la vida me tiene desencantada. Desesperando, nos va cantando la luz del día, que todo lo malo nos va volando, es la alegría. Ahora sí, Marielitos, vamos para que conozcan los tesoros naturales más bonitos de esta zona. Además de la playa, hay una catarata bien bonita, hay que caminar un poquito, pero es chivísimo. Está bien, perfecto, aquí venimos a todo, a hacer ejercicio, a disfrutar de la naturaleza y ver todas esas cosas hermosas y maravillosas que este Guanacaste tiene. Ay, 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 papá, sí señor, ¿verdad, Marielitos? Así es. ¡Gracias! 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 Esto es la belleza natural que todos deberíamos de tener la oportunidad de disfrutar. ¡No cuesta un cinco! Esto es el más hermoso paisaje a la disposición de todo el que quiera venir. Y es que qué bonita que está la provincia de Guanacaste. Está, vale la pena verla verde con mucha vida, donde quiera que uno vea hasta verde. ¿Y por qué está así? Bueno, precisamente por los arbolitos. Yo les quiero invitar a que vengan a conocer Carrillo de Guanacaste, pero también que por favor, cuando tengan un chancecito, sembremos un arbolito. ¿Verdad, Marielitos? En este caso, sembramos uno de Robles Habana, que pega muy bien acá. Es importante cuidar el medio ambiente. Por supuesto, es importantísimo sembrar árboles, porque ya que tenemos y queremos siempre tener esta provincia verde, sembremos árboles. Cuidamos nuestro medio ambiente, no tiremos basura a las calles, recojamos la que encontramos. Y cuando tenga un chancecito, siembra arbolitos, porque recuerde que nosotros nos ensuciamos las manos por Costa Rica, el país más bello del mundo. ¡Suscríbete al canal!